todo Bueno amigos Miren lo que tengo aquí Una piel De que animal será Vayan y chequen el video Aquí está en el link en la descripción O aquí arriba Bueno pero este video Lo voy a hacer para mostrarles Como yo preparo las pieles No soy ningún profesional Ni he preparado millones de pieles De animales ni nada de ese jale Yo les voy a mostrar como yo he preparado las pieles He hecho algunas de Mapache, cola de De venado, cola blanca Me han quedado suaves No digamos que Como de esas que venden en la tienda Pero si me queda más o menos El primer procedimiento pues es Sacar la piel Lo más bien que se pueda Sin estarla cortando Tanto Sin que tenga Pues si se te pasa Y la cortas poquito Pues la puedes coser O O pueda que no se note Si es un agujerito chiquito Se tapa con el pelo Pero Traten de quitarla Y que no quede mucha carne En la piel Luego, luego de que Le quites la piel al animal Estiéndela Y échale sal A toda la piel Échale sal Y luego después de eso Déjalo un día Dos días En una parte que esté fresco Que sea sal de mesa De esa tarata Nomás le atacas arriba O si tiene sal gruesa Como sea Pero tiene que estar Bien cubierta de sal Eso le va a ayudar A que no se eche a perder Y que no se metan moscas Ni nada de ese jale Pero tómalas Ponlo en una parte Que esté fría Ya después de eso Lo dejas un día Una noche completa O dos días Y le empiezas a quitar Todo el cebo Todo el cebo Toda la carne Hasta que llegue a la piel No uses una navaja Muy filosa Porque si no Puedes estar rompiendo Cada rato la piel Amacízate en una madera O lo que sea Si le llegas A una parte de la piel Abajo Vas a poder agarrar Una membrana Con las manos Que se te va a hacer Más fácil Estarla jalando Y el proceso Se toma tiempo Así de que no pienses Que esto es de 10 minutos Ni nada de eso Pero sigue le dando así Hasta que llegues a la piel Ahí está Miren Ya no tiene nada Hay unas partes Donde este animal Tenía un poco más de grasa Que viene siendo aquí Miren Se mira mojado Pero en esta parte Se va a curtir Bien perrón Ahora va a venir el lavado Lo vamos a lavar Muy bien esta piel El pelo Y todo Para que quede Con un olor suave Lo voy a lavar Con este desengrasante Lavatrastes Done Ahí está Para que quite toda la grasa Échale Échale Sin miedo Aprieta el agua Voy a tirar esta agua Y voy a hacer A lo menos Tres veces esto A lo menos Tres, cuatro veces Depende como miren Ustedes lo sucio Del animal Tres pasados Me di con agua limpia Vamos a echarle Otro chorro de jabón De trastes Ahí gachado Tréeme el agua Agua calientona Vamos a ocupar Ahí está Agua Le disuelven la sal Un bote Medio bote Aquí tenía como Tres cuartos Algo así Ahí si está caliente Que se disuelva bien Esa sal Miren Ya está bien disuelta La sal Lo vamos a dejar Esto Toda Una noche Después les muestro Cual es el siguiente paso Ya pasaron Yo creo como Unas Veinticuatro horas La piel huele Bien perrón Hasta que salga El agua Limpiecita Lo voy a dejar Secando Unas Dos Tres horas En la noche Le voy a echar Otra vez Sal A todo Y el día de mañana Vamos a quitar Ahora si Todo Vamos a echarle Bastante sal Lo vamos a dejar No sé Unas veinticuatro horas Si tiene mucha grasa Todavía O mucha humedad La piel Se va a mirar Luego luego En la sal Si miran La sal Muy mojada Vuelve a echar Listo Ahí la vamos a dejar Pasaron ya Casi Veinticuatro horas Miren como Está la sal Está lleno de agua Hay que quitar Toda Esta sal Agua Miren Hay mucha Y bueno Pues está fácil Vamos a echar Más sal Así De peladita Está esto Vamos a echar Sal nueva Por todos lados Dejenla Hecha a todo Y volvemos En veinticuatro horas Quiten lo más Que puedan Ya de carne Esta piel Va a oler A puro down Vamos a dejar Olear la piel Como una hora Dos horas Que no se seque Por completo La parte de atrás Ahora les voy a enseñar El producto Que van a tener que comprar La verdad Este producto Si es bien bueno Hide Tenning Formula La pueden conseguir En Amazon O Ebay Esta formula Te va a traer Todos los pasos Que ocupas Aquí vienen Si no me quieren Hacer caso a mi Yo le hago A mi modo A la malagueña Si me entienden Yo no leo Estas cosas Es algo parecido Pero lo hice Al revés O algo así Si ustedes quieren Hacerlo Como dice aquí Háganlo Algo que dice Que calentemos El producto Voy a calentar En estos momentos El producto No así calientote Pero que esté tibio Creo que le hace falta agua Vamos a calentarlo Un poquito No más que esté tibio Aquí estoy en el sótano Puse unos cartones En la parte de abajo Porque el pelo Todavía no está muy seco Miren No más Ahora Si lo dejo secar El pelo mucho Se me va a empezar A secar la piel Miren Y eso no queremos La piel debe de estar Así de húmeda Ya tengo el producto La formula Ya bien calientita De que ahora Pónganse un guante Por así vamos a untarlo Miren no más Se va a untar Muy bien Van a mirar El color Que va a empezar A agarrar La piel Donde la empieza A curtir Ahora El producto dice Cuando acabemos De untar esto Que cubramos La piel Con su piel Saben de que Yo hice algunos Mapaches Unos racunes Y hice eso Los cubrí Con su propia piel Pero pues como está Uniforme No está todo parejito La piel Se apila con el pelo Y todo Entonces se embarra Mucho de ese producto En el pelo Y después lo anda Uno limpiando Así de que Voy a tratar de poner Este papel Bueno Este plástico Encima Para que Sea como Y si lo estoy tapando Con su piel Bueno Ya pasaron Como 16 horas Vamos a quitar El plástico A colgar Esto En una parte Donde Empieza a secarse Lo que es el pelo A gusto Pero Que no se seque Rápido Y en 2 3 días Vamos a tener Que empezar A mover la piel Para que vaya Agarrando Flexibilidad Bueno Miren Ya la colgué La vamos a dejar Ahí Entre 2 2 3 días Se va a empezar A mirar Que ya está secando Se la empieza Uno a mover Ahí les muestro Como va quedando 3 días Después No hagan Lo que yo hice Me fui De cacería No la dejen Secar tanto Luego Luego Al primer día Empiecenla A mover La piel Para que les salga A ustedes Más Suavecita Ahora Como ya me tardé Pero bueno Que voy a hacer Andaba de cacería Y no podía hacer esto Vamos a empezar A quebrar La piel Ustedes les digo No la dejen Que seque tanto Miren como ahí Está medio oscuro Todavía hace falta Que Que seque Miren Pero ya Todo lo demás Aquí Es nomás Cuestión de calentarla Un poquillo Empezar a mover La piel Pero entre más La muevas Más Este Te va a quedar Blandita Ya está Ya está agarrando El color De piel Es el producto Que ya Hizo su Su mecanismo Ahí Un poquillo Un poquillo miren nomás así quedó la piel que chuladona eso oscurito que se mira aquí creo que todavía le hace falta poquito poquito más que se seque ahora también le pueden dar aquí una pasada con la lija a mi me quedó un poquillo cartón por lo que no lo estaba moviendo no lo estaba trabajando cuando se estaba secando como quiera miren como quedó la piel está blandita nomás se oye algo de cartón ahí que chulada ya esto pues lo puedes usar para lo que quieras miren bueno a lo mejor aquí no luce tanto pero ustedes lo pueden poner en una mesita o tapete todos los adornos deben de ir con esto ahorita es navidad todavía no sé cuándo ponga este video pero mira oh ahí queda padre como tú se ocupa como acomodarte con algo y otro arreglo aquí como de cacería pues ahí está amigos vayan y chequen el video miren nomás aquí está en la descripción el video de este animalito ahí les enseñé más o menos por la gente que ya sabe pues lo puede hacer a su manera esta es la manera que yo la he hecho sigan los pasos si quieren ahí del producto lo pueden agarrar en ebay y amazon ahora yo no estoy seguro voy a buscar no sé si hay un producto que así como está esta piel le pueda poner para que agarre un poquito más de color y flexibilidad creo que si hay pero no estoy seguro como quiera espero hayan aprendido algo bueno con esto me despido espero y se animen a hacer sus pieles hay que aprovechar los animalitos al máximo y más pues esta piel se me hizo bonita dije déjala hago muchísimas gracias por ver un saludote a todos y nos vemos hasta la próxima